Santiago Solari, Club América, entrenador. Bueno, primero que hay que hacer un trecho largo, que es todo el partido de mañana, antes de eso. Pero sí, he representado a CONCACAF en el Mundial de Clubes con el Atlante en 2009. Creo que hemos dejado la vara de CONCACAF bastante alta, sacando de quicio un poco aquel Barcelona que luego fue nombrado como el mejor de la historia, el mejor Barcelona de la historia. Así que, sí, ojalá pudamos hacerlo de vuelta, pero tenemos un partido muy difícil, una final mañana, y tendremos que estar a la altura para poder hacerlo. Es una final, va a ser un partido duro, va a ser un partido reñido, y las finales se parecen entre sí, ¿no? Normalmente se definen por destellos de calidad de los futbolistas, ¿no? Ahí es donde el talento dice presente en las finales. Monterrey tiene una plantilla tan amplia y profunda que es difícil destacar a uno porque son muchos, ¿no? Pero Aguirre, sí, claro que Aguirre es uno de los maestros del fútbol mexicano, y aparte conozco toda su trayectoria, no solamente en el fútbol mexicano, sino también en el fútbol europeo, en el que lo he visto en distintos clubes, ¿no? Sobre todo en España. Y le tengo un gran respeto y una gran admiración, y nosotros mañana, con toda la humildad, trataremos de levantar este trofeo ante ellos. Bueno, en lo personal, agradecimiento, y una gran alegría por poder representar a CONCACAF en una final, junto a, por supuesto, el América, junto al Monterrey, y tener la opción de luchar por el título, ¿no? Bueno, una final siempre es una fiesta, una final en fútbol, y es la culminación de un recorrido exitoso, ¿no? Luego, por supuesto que hay un partido, y solo uno de los dos equipos puede levantar el título, pero eso, para mí, he jugado muchas finales a lo largo de mi vida, con distintos resultados, y me gusta siempre destacarlo, ¿no? Una final es una fiesta, y es el final de un recorrido de mucho sacrificio, de mucha exigencia, y de cierta manera esos dos equipos representan a la Confederación y a todos los equipos que fueron quedando en el camino. Las competiciones internacionales son siempre muy bonitas, y la Champions de CONCACAF, al igual que la Champions League por Europa, o la Copa Libertadores por Sudamérica, son competiciones preciosas, y uno disfruta el recorrido, por supuesto lo disfruta más si llega a una final como esta. Como futbolista, yo creo que haber ganado la Champions con el Madrid en 2002, en el año del centenario del Real Madrid, que era una gran responsabilidad, probablemente levantar la Champions en ese año tan especial para el club, ha sido una gran satisfacción, y también un gran alivio, porque era una enorme responsabilidad. Y como entrenador, bueno, como entrenador es siempre un orgullo y un placer entrenar un equipo tan popular y tan importante como el América, y una gran responsabilidad, y mañana va a ser un punto alto, a nivel personal y a nivel grupal para nosotros. Tengo las mejores memorias de Stockton, cuando el fútbol todavía no era profesional, y se trataba del balón y de los compañeros y los amigos y de disfrutar ese momento, y era todo lúdico, y no estaban todas esas exigencias de las notas y los periodistas y todo lo que viene luego con el fútbol profesional. Así que supongo que esos momentos son los mejores.